¡Nanana! 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 ¡Me aburrí! ¡Aaah! ¡Ja ja ja! ¡Papi! Sí, cariño. ¿Qué sucede, cariño? ¡Quiero ser una peluquera! Sí, está bien. Ya vuelvo. Espera un momento. Aquí tienes tus herramientas. ¡Vamos! Quiero mostrarte algo. Ven conmigo. ¡Y aquí tienes sorpresa! ¡Adelante! Hola. ¿Esta es la peluquería? Sí. Entre. Y siéntese aquí. Gracias. ¡Acuéntese! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy aquí. ¡Pssst! ¡Ja ja ja! ¡Mmm! ¡Está listo! ¡Mire! ¡Hice mi mejor esfuerzo para que le gustara! ¡Papi! 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 ¿Qué es lo que pasa ahora, Stacy? ¡Quiero ser una chef! ¿Quieres ser una chef? ¡Sí! Muy bien. Espérame un segundo. ¡Bien! ¡Buena suerte, chef! ¿Es este el restaurante? Sí, es aquí. ¡Quiero comer! Sí. Siéntese. Gracias. ¡Esta es la carta! ¡Gracias! ¡Nice! ¡No vuelvas a molestarme! ¡Está listo! ¡Venga! ¡Oh! ¡Gracias! ¿Le gustó? ¡Muy delicioso! ¡Sí! ¡Papi! ¡Papi! Y aquí vamos de nuevo. ¿Te gustaría ser una modelo? ¡Sí! ¡Tómalo! ¡Papi! ¡Papi! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Es una cantante! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Nada de canto! ¡Ya basta! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Adiós! ¡Espérenme! ¡Ay! ¡Ay!